Radio Natividad 101.7 FM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal La Diócesis de San Cristóbal y esta emisora presentan el Curso Bíblico por los Caminos de Jesús Introducción al Nuevo Testamento con Monseñor Mario Moronta De nuevo con ustedes en estos Caminos de Jesús Es decir, caminando detrás de Él para introducirnos en el Nuevo Testamento En este nuestro curso de Introducción al Nuevo Testamento que denominamos Por los Caminos de Jesús En esta sesión vamos a detenernos un poquito en el marco de referencia obligado de este curso La Palabra de Dios Ya lo indicamos ayer en la última sesión pues estamos introduciéndonos en una parte importante de la Biblia Como es el Nuevo Testamento No se trata de un libro cualquiera o de unos libros de literatura Aunque tengan la posibilidad de ser estudiados como libros de literatura o de historiografía, etc. Contienen en la Palabra de Dios Y esto es primero que nada importantísimo tenerlo en cuenta Porque si no podemos, qué sé yo, desviarnos A veces queremos dar explicaciones científicas con los criterios de hoy No con los criterios como los que se fueron, en los que se escribieron Por eso es importante tener en cuenta algunos elementos que vamos a ir viendo ya a partir de hoy Para entender cómo el Señor fue caminando por sendas muy humanas Pero con su Palabra Que por ser Palabra de vida eterna y ser enviada hasta los confines de la tierra a través de la evangelización Pues va iluminando las diversas situaciones Y va enriqueciendo también la vivencia de tantos hombres y mujeres Hemos visto que ayer y siempre lo hemos sabido pues Que el Nuevo Testamento forma parte de la Biblia ¿Qué es la Biblia? Algunos piensan que es un libro religioso Y no deja de serlo, pero no es un mero libro religioso Otros dicen que es un libro de fantasía Aquellos sobre todo que no creen en Dios O que no aceptan el cristianismo Incluso siendo cristianos no aceptan la revelación de Dios ¿Qué es la Biblia? Primero que nada hay que decir que la palabra Biblia Viene del griego biblion En singular, biblion o biblion Biblion, como lo quieran pronunciar, es libro Y biblia, biblia es en griego Significa libros, conjunto de libros Y por eso cuando todos los escritos de la Biblia se reunieron Se le denominó la Biblia El conjunto de libros que contienen la palabra de Dios Entonces la palabra Biblia significa eso Si pudiéramos darle como una especie de explicación No lo vamos a reducir a eso Como una explicación sería como una especie de conjunto de libros Como una biblioteca Solo que no son libros puestos como en la biblioteca Uno detrás de otro porque tienen un orden Porque tienen un color Porque tienen un tema No, aquí hay algo que los une Y no importa tanto el orden Sino el hilo conductor Ciertamente que hay unos que se refieren A una parte importante Y otras a otra parte como lo vamos a ver Pero el hilo conductor es que es palabra de Dios ¿Qué contiene la Biblia? La Biblia está dividida en dos grandes partes El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento ¿Testamento qué significa? Alianza Quizás nosotros vemos esta palabra con criterios occidentales Testamento es algo que yo le dejo a mis hijos O a mis familiares Para que lo puedan disfrutar después de la muerte Pero desde el punto de vista bíblico La palabra Testamento es mucho más que eso Ciertamente que es algo que deja Y el que lo deja es Dios Y el Testamento entonces Lo que deja es la palabra Es la alianza Por eso en algunos escritores Encontramos la antigua y la nueva alianza El Antiguo y el Nuevo Testamento Pero vamos a utilizar esa palabra Testamento porque es la palabra Dijéramos de carácter técnico Oficial que manejamos desde siempre No la estamos inventando nosotros Entonces la Biblia es un conjunto de libros Que encierran el Antiguo y el Nuevo Testamento El Antiguo Testamento hace referencia A todos los escritos que tienen que ver Con la preparación de la venida del Mesías Antes de Jesucristo Y en la Biblia nos vamos a encontrar Con libros de carácter históricos Dentro de los cuales está el Pentateuco Que son los primeros cinco libros De la Biblia Desde el punto de vista del orden En el que se han editado Luego tenemos los libros proféticos Y los libros sapienciales Dentro de los libros históricos También hay algunos que son históricos Pero más bien como leyendas Como es el caso del libro de Ruth No necesariamente tiene que haber existido Pero que se basa en hechos históricos Para dar un mensaje A la fidelidad de la alianza Y dentro de los libros sapienciales Tenemos los proverbios Tenemos también el Cantar de los Cantares Que es un cántico del amor Hacia el amor Los salmos que son oraciones De carácter poético Para alabar al Señor Y todo lo que aparece en el Antiguo Testamento Apunta hacia el Mesías Hacia la nueva y definitiva alianza Y el Nuevo Testamento Es todo aquello que fue escrito después De la resurrección de Jesús Y que tiene que ver precisamente Desde su nacimiento Cuando comenzó Según lo dice el Evangelio de Marcos La plenitud de los tiempos Con la llegada de Jesús Entonces tenemos pues Que la Biblia es el conjunto de libros Que tienen dos partes El Antiguo y el Nuevo Testamento Que hablan de la historia del pueblo de Israel Y del Nuevo Pueblo de Israel Que es la Iglesia A partir de la figura del Mesías Anunciado en el Antiguo Testamento Y hecho realidad En el misterio de la encarnación Con el Nuevo Testamento Ahora bien La Biblia ¿Quién la escribió? Pues tenemos que decir Que fue un trabajo conjunto Como lo vamos a ver Dentro de un momento Le escribieron Le escribieron hombres concretos Con nombre y apellido O Conjunto de personas Porque hay algunos escritos Que fueron escritos No por fulano de tal Sino por algunas otras personas Que trabajaban Vamos a hablarlo así En comunidad En equipo Como lo queramos llevar Y uno de ellos Daba el nombre Estos son libros Escritos por seres humanos Concretos Pero No porque se les ocurrió Escribir una novela Como García Márquez O como Rómulo Gallegos Sino inspirados por Dios Y la inspiración Ya la vamos a ver No es No es una manipulación De que Dios agarraba la mano El Espíritu Santo Del escritor Sino que daba la inspiración Es decir Daba la motivación Y el El escritor sagrado Pues Mantenía sus características Particulares Personales De escritor O de la cultura De su momento En que fue escrita Si la Biblia Había sido escrita Porque Dios Agarraba la mano De cada uno De los Escritores sagrados Pues Sería mucho más fácil Estudiarla ¿Por qué? Porque habría Pues una misma Cualidad Un mismo estilo Un mismo vocabulario Y precisamente Como lo iremos Descubriendo Cada autor En el caso del Nuevo Pero también del Antiguo Testamento Pues escribe Auxiliado por otros Pero también Con las características Propias De su temperamento Un Isaías Es mucho más sereno Que Jeremías Que tiene un espíritu fogoso Un evangelista Como el de Juan Que es más reflexivo Más teólogo Y más tranquilo Vamos a hablar así En esos términos Escribe de una manera Aunque digan Hagan referencia A la misma persona Como es Jesucristo No tiene el mismo estilo De San Pablo Que era fogoso Que era Bueno Un hombre Nada tímido Muy recio Con él mismo Etcétera Entonces Todo eso Lo tenemos que ir aprendiendo Y lo vamos a ir aprendiendo A medida que vamos Estamos conociendo La palabra de Dios Pero es palabra de Dios Y por tanto Su origen es Dios mismo Y todo esto Lo podemos encontrar Si ustedes toman El capítulo primero De San Juan En el libro Del evangelio de San Juan En el prólogo Se dice que Jesús es La palabra de Dios Hecha carne Y más adelante Por allá En la última cena En los discursos De la Dios Cuando Felipe Uno de los apóstoles Le dice a Jesús Muéstranos al Padre Le dice Felipe Tanto tiempo Viéndome Y no has visto al Padre El que me ve a mí Ve al Padre Porque yo soy La revelación del Padre Y también En el libro De los De la carta A los hebreos Se dice Que Dios ha hablado De muchas maneras En el primer capítulo El primer versículo Habló a través De los profetas A través de otros Escritores sagrados Pero ahora En los últimos tiempos Ha hablado directamente Él Él mismo Porque se hizo carne Él es el revelador Porque la palabra De Dios Es palabra Que revela Que transforma Que cambia Y aunque después Haya sido Tipificada Escrita Codificada Como lo queramos llamar En los libros Del Nuevo Testamento Entonces Tenemos pues Que la Biblia Contiene En primer lugar La palabra de Dios Escrita Por hombres Concretos Con sus estilos Con sus Cualidades Particulares Bien La palabra de Dios Pues La podemos Traducir También Con dos términos Uno que se emplea Mucho en el Nuevo Testamento La verdad Y luego También La teología A través de los padres De la iglesia El magisterio De la iglesia La teología La traduce Como la revelación ¿Qué significa Esa expresión Palabra de Dios? A veces nos resulta Un poco difícil Cuando Cuando queremos Explicarla La palabra Concretamente Es un vocablo Que nosotros Generalmente Nuestra cultura Occidental De manera Particular La reducimos Al conjunto De sílabas Que pronunciadas En un golpe De voz Tienen Un significado Concreto Y eso es así Así lo aprendimos En la gramática Si no han cambiado Las cosas Eso es lo que es Una palabra Un vocablo Pero cuando Hablamos De la palabra De Dios Es otro El significado En el antiguo Testamento Cuando se habla De la palabra Con mayúscula Se utiliza Un Un término Hebreo Que Es Davar 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 Significa Lo que se Transmite Lo que se Da a conocer Lo que se Revela Aquello Aquello Que está Oculto Y se Revela El ser De una Persona Y en el Caso Concreto De la Biblia Que es lo Que se Revela El Designio De Dios Dios Mismo Que se Da a conocer Dios Mismo Que se Da a conocer Actuando En los Hechos De la Historia En los Hechos De su Pueblo Dios Mismo Que se Da a conocer En el Designio De salvación En la Promesa De salvación Y esa palabra Davar Es la que va A utilizar Jesús Cuando llega Y se Encarna Y dice La palabra Se hizo Carne Para identificarse Con él Dios Mismo Palabra Es decir Davar Es decir Revelación Y entonces Ese concepto Davar Que nosotros Traducimos Hoy Como palabra Viene a ser Equivalente A revelación Viene a ser Equivalente A La palabra Verdad Verdad Es aquello Que se Revela Que se Da a conocer De lo más Íntimo De Dios Y así Entonces Produce Un cambio Ahora bien Aquí hay una Pequeña dificultad Que creo Que debemos Subsanar En latín Empecemos Primero Perdón Por el griego El griego Cuando traduce Davar Que quiere Traducir Esa expresión De revelación Davar Utiliza El término Logos Logos Y eso Ha creado Un poco De dificultad Porque Existe Todo un Movimiento Filosófico De los Gnósticos De la época Más o menos Contemporánea De Jesús Que habla Del Logos Como una Entidad Intermedia O con unas Características Particulares Y eso Allivó A que hubiera Incluso Gente que Pensara Que Jesús Era una Especie De demiurgo El Logos Pero Logos Te estaba Traduciendo El término Davar Revelación Palabra Que se da A conocer La verdad Que se da A conocer Y luego En latín En la Vulgata Se traduce Verbum El verbo No olvidemos Que desde el punto De vista De la gramática El verbo Es lo que Produce Una actividad El verbo Y el sustantivo El sustantivo Es como el sujeto Pero el verbo Es aquello Que manifiesta Una actividad Una realidad Concreta Y entonces Así El término Davar Porque no había Otra forma De traducirlo Se conoce Como verbum Y en algunas Biblias Católicas A lo largo Del tiempo Se fue traduciendo Concretamente En el capítulo Primero De San Juan Muchas veces Hablaba De Logos Otras veces Del verbo Pero lo lógico Es que se hable De palabra Entendida Como revelación ¿Qué es la revelación? La revelación Es eminentemente Un acto Libre Por supuesto Iniciativa Propia De Dios En la que Se manifiesta Él Dándose A conocer Dando a conocer Su designio De salvación Y para ello Pues se vale De muchos medios No solamente Se revela A través De la palabra De Dios Que es la máxima Fuente De revelación Sino también A través De la creación Dios se da a conocer En el principio Existía la palabra Y en ella Fueron creadas Todas las cosas Y por tanto Todas las cosas Manifiestan Esa Palabra Esa Revelación Ese dar Es dar a conocer De Dios Y luego También hay Muchas cosas Que se siguen Dando a conocer Que se van Profundizando Porque hubo También lo que Se llamó Con mayúsculas Lo decimos La tradición Es decir Todo lo que Tanto en el Antiguo Testamento Pero de manera Especial Los padres Apostólicos Fueron Recibiendo A través De 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 las Tradiciones Orales De Del Señor Y por eso Muchas veces Se lograban Entender Cosas Que no Aparecían En el Evangelio Pero que Si eran Tradición Con T Mayúscula Tradición No es Costumbre Costumbre Es una Cosa La tradición Es algo Que se Transmite Hay un Ejemplo Muy concreto En el Capítulo 11 De La carta A los Corintios Primera A los Corintios Yo he Recibido Una tradición La de la Eucaristía Que transmito Una tradición Es algo Que se Transmite Pero se Transmite Como Revelación ¿Cuáles Son las Fuentes De la Revelación? Ciertamente Las fuentes De la Revelación Son Dios Primero que Nada Dios Dios Que se Da a Conocer Como Ya lo Indiqué A Través De Los Libros Sagrados A Través De La Tradición A Través De 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 La Creación En El Número 8 De Dei Verbum Se Define Un Poco Lo Que Es La Tradición Lo Voy A Leer La Predicación Apostólica Que Está Expuesta De un Modo Especial En Los Libros Inspirados Debía Conservarse Hasta El Final De Los Tiempos Por Una Sucesión Continua De Ahí Que Los Apóstoles Descomunicando De De La La De para siempre. Ahora bien, lo que enseñaron los apóstoles encierra todo lo necesario para que el pueblo de Dios viva santamente y aumente su fe. Y de esta forma la iglesia, en su doctrina, en su vida y en su culto, perpetúa y transmite a todas las generaciones todo lo que ella es, todo lo que cree. Esta tradición que deriva de los apóstoles progresa en la asistencia, perdón, en la iglesia con la asistencia del Espíritu Santo, nos dice el número 8 de la Dei Verbum, puesto que va creciendo en la comprensión de las cosas y de las palabras transmitidas, ya por la contemplación y el estudio de los creyentes que las meditan en su corazón y ya por la percepción íntima que experimentan de las cosas espirituales, ya por el anuncio de aquellos que con la sucesión del episcopado recibieron el carisma cierto de la verdad. Es decir, la iglesia en el decurso de los siglos tiende constantemente a la plenitud de la verdad divina hasta que en ella se cumplan las palabras de Dios. Nosotros los católicos sostenemos que las fuentes de la teología, las fuentes del estudio, las fuentes de la espiritualidad son precisamente primero la palabra de Dios, la tradición y con ella la liturgia, pero la liturgia no entendida como ritos, sino como la celebración con sus oraciones, con sus textos, la celebración de los misterios fundamentales de la fe. Pero lo que sí es importante es tener en cuenta que todo tiene su centro, tanto el Antiguo como en el Nuevo Testamento, en Cristo que es la palabra encarnada y Cristo que es el cumplimiento del Antiguo Testamento. La iglesia en este sentido tiene una tarea que es la de servir, ayudar, difundir, prestar su voz, prestar todo su aliento a que se conozca la palabra de Dios, como ya lo veíamos en la primera sesión, evangelizar, que no es otra cosa sino anunciar la buena noticia de Cristo palabra encarnada, pero no es solamente Cristo palabra, sino Cristo palabra que actúa y que actúa para dar cumplimiento de la promesa de la salvación. Toda esta palabra, toda esta revelación, como ya lo hemos indicado, pues se traduce en términos muy humanos. La Biblia es palabra de Dios que está en forma de palabras humanas, escrita por seres humanos. ¿Cómo se fue escribiendo la Biblia? La Biblia no se escribió de un momento a otro, son varios siglos. El primer libro de la Biblia del Antiguo Testamento se escribió hacia el año 700 antes de Cristo, muchos años después, muchos siglos después de la salida de Egipto. Y el último libro, que es el Apocalipsis, se escribe 100 años después, exactamente el año 100 de la era cristiana, es decir, unos 67 años después de la muerte de Cristo, que es el Apocalipsis. Pero se fue escribiendo no porque se sentarán unos hombres a pensar y como que estaban recibiendo allí el dictado del Espíritu Santo. Muchos libros fueron escritos porque se iban poniendo en escrito algunas tradiciones orales, es decir, algunos señalamientos, algunas indicaciones que se iban transmitiendo de boca en boca de manera oral. No nos olvidemos que en aquella época ni había máquinas de escribir, ni siquiera lápices. Eso es tardío. Se escribía muchas cosas en piedra. Y también tampoco había computadoras, no había registradoras o grabadoras. Y todo se grababa, era en la mente. Y se transmitían muchas tradiciones, vamos a llamarla así porque es el término técnico, sobre hechos fundamentales que Dios iba revelando de manera oral. Hasta que llegaba alguien que precisamente, y esta es la primera motivación del Espíritu Santo, las colocaba, las ponía por escrito y así se iban poniendo, dijéramos, se iban escribiendo los diversos libros. Lo mismo sucede en el Nuevo Testamento. No hay que pensar que Marcos o Juan se sentaron un día a escribir, sino que iban recibiendo esas tradiciones orales, algunas de las cuales incluso ya si estaban puestas por escrito y circulaban. Hasta que alguien con el nombre o con el, sí, con el, dijéramos, el padrinago de Marcos, Mateo, etcétera, como lo veremos a su debido momento, decidió escribir el libro correspondiente. En el caso de Pablo y los que escribían sus cartas, pues ellos tampoco se sentaban de la noche a la mañana, sino que iban viendo las necesidades, las comunidades a las que se iban a dirigir y entonces iban escribiendo con un cierto orden, ciertamente, para dar una enseñanza concreta a esas iglesias que luego en el tiempo divinieron, enseñanzas que divinieron en escritos para toda la iglesia universal. Y el Espíritu Santo actúa, pero actúa de una manera muy particular. El Espíritu Santo no es alguien que agarra la mano del artista, del escritor para, qué sé yo, que escriba ahí lo que yo quiero. No, o sea, el Espíritu Santo da su fuerza, da su luz, da su, su, la capacidad para que entonces se vaya poniendo en escrito aquellas tradiciones o aquellas verdades reveladas. Algunas con un estilo muy peculiar. Los libros de historia del Antiguo Testamento tienen un estilo, los salmos tienen otro estilo, pero todos contienen la palabra de Dios. Vamos a leer lo que nos dice el número 105 y siguiente del Catecismo de la Iglesia Católica sobre la inspiración y la verdad de la Sagrada Escritura. Dios es el autor de la Sagrada Escritura, nos enseña el Catecismo y es doctrina cierta. Las verdades reveladas por Dios que se contienen y manifiestan en la Sagrada Escritura se consignaron por inspiración del Espíritu Santo, por inspiración. No es que el Espíritu Santo agarró a fulanito, vamos a decir a Salomón, tú vas a escribir esto, sino que le fue inspirando porque había una exvivencia, porque había el conocimiento de la antigua alianza, había el conocimiento de la historia del pueblo de Dios y entonces fue inspirándolo con un estilo particular, el estilo sapiencial. Los profetas fueron también escribiendo el mensaje en forma de oráculos, es decir, como de enseñanzas de la palabra del Señor, pero cada uno adaptado al momento que vivía con su estilo. No es lo mismo el estilo de Isaías que el estilo de Oseas, pero los dos contienen palabra de Dios o rasgo de la palabra de Dios. La Santa Madre Iglesia nos dice, este Catecismo de la Iglesia, según la fe de los apóstoles, reconoce que todos los libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, con todas sus partes, son sagrados y canónicos, es decir, reconocidos, en cuanto que escritos por inspiración del Espíritu Santo, tienen a Dios como autor y como tales han sido confiados a la Iglesia. Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados. Fíjense que esto es una verdad que debemos tener nosotros muy clara. Dios ha inspirado a los autores humanos de los libros sagrados, respetando su estilo, pero los ha inspirado. En la composición de los libros sagrados, Dios se valió de hombres elegidos que usaban de todas sus facultades y talentos. De este modo, obrando Dios en ellos y por ellos, como verdaderos autores, pusieron por escrito todo y solo lo que Dios quería. Nadie se puso a inventar otras cosas. Y dice en el número 107 lo siguiente, los libros inspirados enseñan la verdad. Como todo lo que afirman los agiógrafos o autores inspirados, lo afirma el Espíritu Santo. Se sigue que los libros sagrados enseñan sólidamente, fielmente y sin error la verdad que Dios quiso e hizo consignar en dichos libros para la salvación nuestra. Alguno me va a decir, bueno, y esos libros de historia donde hablan de guerra o donde hablan de sumarios o las genealogías. Pues miren, esos son los marcos humanos para indicar que Dios se hizo presente en la historia y desde esa historia reveló su designio de salvación. Y esto es importante tenerlo en cuenta. La fe cristiana no es una religión del libro, es una religión de la verdad, de la verdad. El cristianismo es la religión de la palabra de Dios. No de un verbo escrito y mudo, sino de un verbo activo, de un verbo encarnado y vivo, como decía San Bernardo de Claraval. Y para que las escrituras no queden en letra muerte, en muerta. Es preciso, nos dice el catecismo, que Cristo, palabra eterna de Dios vivo por el Espíritu Santo, nos abra el espíritu a la inteligencia de las mismas. Y aquí viene una segunda dimensión de la inspiración que es importante tener en cuenta. Dios inspira al autor sagrado, pero también inspira al pueblo de Dios, en el caso del Antiguo Testamento, para que acepte como palabra suya la enseñanza de los profetas o los libros sagrados. No para que los vea como una cosa bonita, sino para que los vea como lo que son, palabra de Dios, verdad revelada. Y entonces el segundo momento o el segundo dinamismo de la inspiración, lo que el Espíritu Santo hace con el autor sagrado, lo hace también con el pueblo de Dios. Y en el Nuevo Testamento, con la iglesia, con el creyente, con el cristiano, que va a descubrir en la palabra, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, pues la verdad revelada. Y por eso es importante que cada vez que leamos la palabra de Dios, pues nos invoquemos, nos convoquemos, nos dejemos llevar por el Espíritu Santo. Dice el catecismo de la Iglesia Católica, en el número 109, subrayando que el Espíritu Santo es el intérprete de la Escritura, como lo vamos a ver ahora, cuando hablemos un poquito de la exégesis, que en la Sagrada Escritura Dios habla al hombre a la manera de los hombres. Si Dios se hubiera puesto a hablar con su lenguaje, solamente que lo entendía el Espíritu Santo y Jesús, la segunda persona de la Santísima Trinidad, pues estuviéramos a lo mejor deseando que alguien llegara a interpretarla. Y fíjense que en el capítulo primero, versículo 18 de San Juan, se nos dice que Jesús es el gran intérprete, el gran intérprete, lo vuelvo a repetir, el gran intérprete, porque desde dentro de la comunión trinitaria, desde dentro del contacto íntimo con el Padre, cuando se hace hombre, cuando se encarna esa palabra, nos la explica, nos la desmenuza, nos la hace potable, si podemos utilizar ese término que es muy coloquial. Por tanto, para interpretar bien la Escritura, es preciso estar atento a lo que los autores humanos quisieron verdaderamente afirmar y a lo que Dios quiso manifestarnos mediante sus palabras. Para descubrir la intención de los autores sagrados, es preciso tener en cuenta las condiciones de su tiempo y de su cultura, eso que llamamos los géneros también literarios usados en aquella época. Si nosotros queremos estudiar bien la Sagrada Escritura, tenemos que situarnos en aquella época. Yo no puedo interpretar la Sagrada Escritura con los criterios que yo manejo en este momento, sin tener en cuenta los criterios que se manejaron en aquella época. Yo suelo poner un ejemplo que viví hace varios años atrás siendo estudiante de teología en Roma. Una familia italiana nos solía invitar a comer a muchos de los seminaristas venezolanos y una señora que se había encariñado mucho con América Latina empezó a leer Cien Años de Soledad. Y cuando yo la vi leyendo Cien Años de Soledad, yo le dije, ¿y tú puedes entender todo lo que allí se dice? Y me decía, pues, tengo que imaginarme porque no hay quien me los explique, porque hay cosas ahí que nosotros no entendemos. Y entonces yo le puse el ejemplo que ella en ese momento estaba leyendo en ese capítulo de Cien Años de Soledad, las mariposas amarillas. Quizás hoy no se notan tanto y nuestros jóvenes, adolescentes y niños no los conocen. Pero en las zonas tropicales quizás ha desaparecido en las ciudades. Pero yo recuerdo que de niño yo lo veía y mi papá, mi mamá, mi abuela lo explicaban. Cuando llegaban las mariposas amarillas que solían llegar en dos momentos del año, decían, va a llegar la época de lluvia o va a terminar la época de lluvia. Es decir, eran signos concretos, no eran signos milagrosos, sino signos concretos de un cambio de momento de época que todavía se dan en muchas partes, sobre todo en aquellas zonas menos urbanizadas del trópico. Y yo le explicaba entonces eso a esta señora y me decía, ahora entiendo, ahora logro entender algunas cosas con eso de las mariposas amarillas. Pues también lo mismo, guardando la distancia, eso es lo que nos sucede con los términos de muchos libros del Antiguo y del Nuevo Testamento, que hay que conocer el significado particular que el autor le quiso dar porque él estaba hablando con los criterios de su época. Yo les puedo poner un ejemplo también con alguna, un familiar mío que estudiaba en la universidad me decía que la Biblia se había equivocado. Yo le decía sí y no y le demostraba que en cierto modo la Biblia no era un libro de ciencia, aunque tuviera elementos científicos o quizás datos para ver el desarrollo de la ciencia. Fíjense, si ustedes toman el primer libro del Génesis, el primer capítulo del Génesis, ¿qué es lo primero que crea Dios? La luz y cinco días después las lumbreras que dan la luz. Así lo dice el texto. ¿Qué es lo que significa eso? No hay ningún error de tipo científico porque el libro, la creación no fue escrita en el libro del Génesis como una teoría científica, sino como una demostración del poder creador de Dios y por eso lo primero que crea es la luz para destruir que el tou babou, como se dice en hebreo, el caos informe, es decir, la nada y cómo se describía la nada, como la gran oscuridad y la oscuridad se rompe con la luz y la luz viene a ser significado de vida. Por eso es importante conocer esas maneras de sentir, de hablar, de narrar de cada tiempo, de cada escritor. Pues la verdad se presenta y se denuncia de modo diverso en obras de diversa índole histórica, en libros proféticos o poéticos. Los salmos hablan de poesía, en poesía, hablan poéticamente y por eso hay que también tenerlo en cuenta. El lenguaje poético es un lenguaje que encierra muchos símbolos, como el libro del Apocalipsis. Muchos dicen que es un libro lleno de terror, no es un libro lleno de símbolos que nos hablan del triunfo del Cordero al final de los tiempos. Pero dado que la Sagrada Escritura es inspirada, hay otro principio de la recta interpretación, no menos importante, y es que la Escritura se ha de leer e interpretar con el mismo espíritu con que fue escrita. El Concilio Vaticano, pues, nos ha dado unos criterios, tres criterios concretamente, para interpretar la Escritura. El primero de ello es prestar una gran atención al contenido y a la unidad de toda la Escritura. No podemos leer un libro prescindiendo de los demás. Aunque aparentemente no tengan relación, todos están relacionados porque todos hablan del mismo objetivo, la palabra de Dios que se encarna. Es efecto, por muy diferentes que sean los libros que la componen, la Escritura es una en razón de la unidad del designio de Dios, del que Cristo Jesús es el centro y el corazón abierto desde la Pascua. Por el corazón de Cristo se comprende la Sagrada Escritura. Una segunda idea, un segundo criterio es leer la Escritura en la tradición viva de toda la Iglesia. Según el adagio de los padres, la Sagrada Escritura está más en el corazón de la Iglesia que en la materialidad de los libros escritos. Es decir, la materialidad de los libros escritos encierran una riqueza y esa riqueza es la que hay que buscar. Esa riqueza es la que da el Espíritu Santo. Y por eso el tercer principio es estar atentos a la analogía de la fe. Por analogía de la fe entendemos la cohesión de las verdades de la fe entre sí y en el proyecto total de la revelación. Es decir, no podemos nosotros inventarnos o crear falsas expectativas, falsas ideas, falsas interpretaciones. Voy a poner un ejemplo que se dio en estos días. Ha salido por allí porque circula en las redes sociales. Un muchacho aparentemente encontró un cabello en las páginas de la Biblia y entonces decía que en esa página ese cabello le estaba indicando lo que tenía que hacer para salvarse y que para eso después tenía que tomar un té con el cabello que allí se había encontrado. Nada más falso, nada más tonto que eso. La Biblia no es un recetario y la Biblia tampoco es lo que nosotros queremos hacerle decir. Recordamos pues el doble movimiento del Espíritu Santo hacia el escritor sagrado y hacia el lector, que podríamos decir también que es sagrado. ¿Por qué? Porque está leyendo la palabra de Dios. Ya vimos los tres principios fundamentales que nos presenta la iglesia para la interpretación. ¿Qué es la interpretación? La exégesis. El término exégesis viene del griego y exégesis significa interpretar desde dentro. Por tanto, el que interpreta o el que hace exégesis sea científico o sea sencillamente con la oración, con la lectura de la palabra de Dios, tiene que meterse, zambullirse en el mar inmenso de la palabra de Dios. Es interpretar. Pero no interpretar desde afuera, porque interpretar desde afuera podría llevarnos a decir, bueno, la Biblia se equivocó porque no, de acuerdo a los principios, qué sé yo, de la medicina cuántica o de la teoría de la relatividad o de lo que dice fulano, zutano, que es un gran escritor, no tiene sentido. No, 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 hay que meterse dentro. Es como cuando uno ve una película, hay gente que dice, nos metimos dentro de la película y nos dejamos llevar de la emoción y por eso gritamos, por eso lloramos, por eso nos reímos. Bueno, la exégesis es meterse dentro y desde dentro con la fuerza del Espíritu Santo que nos convierte en lectores sagrados, ciertamente, si lo hacemos, pues ir descubriendo todas las cosas que nos lleva a conocer la palabra de Dios. Entonces, la interpretación va a conllevar algunas características. Hay que leer sintonizando con el texto. No estamos leyendo un libro de comiquitas o un libro de simple historia o un libro de poesías. No, estamos leyendo un texto escrito por seres humanos que contiene la palabra de Dios. Lejarnos guiar por el Espíritu. Ya lo vimos. O sea, el Espíritu Santo que inspiró el libro sagrado también nos inspira a nosotros. Primero, para reconocer que son libros sagrados y, en segundo lugar, para dejarnos llevar por lo que el Espíritu nos quiere enseñar. Sintonizando con el contexto, es decir, sabiendo que forma parte no como un libro religioso, sino como un libro de revelación de la alianza, del amor de Dios, del designio de Dios, sintonizando con el contexto, sabiendo que en la época en que fueron escritos esos libros, había cosas que nosotros hoy no tenemos y hay que conocerlas. O que en aquella época no había cosas como las que hoy sí existen. Un ejemplo muy concreto. Las ciudades no eran como las ciudades nuestras. Eran ciudades muy pequeñas, excepto quizás Roma, Jerusalén, pero aún así eran ciudades que tenían unas calles muy estrechas, excepto quizás aquellas que estaban cerca de los puertos o que ya se habían hecho muy grandes, como es el caso de Roma. Pero Nazaret, esos pueblitos pequeños, eran pueblos cuyas calles, eran recovecos y por eso saberlo nos va a ayudar a entender, por ejemplo, por qué al paralítico no lo introdujeron por la puerta de la casa, sino por el techo, porque eran tan pequeñas las calles, no solamente que no podían transitar, sino que se aglomeraba la gente a ver a Jesús y entonces le impedían. Son detalles que se van aprendiendo poco a poco, pero hay que leer sintonizando con el contexto. Leer con referencia a toda la palabra de Dios y la palabra de Dios adquiere el vestido muchas veces de situaciones históricas, de condiciones que se vivían en la época o de culturas, elementos culturales de la época. Y hay que evitar primero los fundamentalismos, es decir, el pensar que hay que leerla y todo lo que se va a realizar se cumple al pie de la letra. No todo lo que se dice se cumple al pie de la letra, porque se utilizan muchos símbolos. Con espiritualismo, es decir, me salgo de la realidad. Yo cuando leo la palabra de Dios me salgo de la realidad. O con espiritualismo tontos, yo voy a ver qué dice la palabra de Dios y voy a abrir en esto y voy a poner el dedo en tal versículo y eso es lo que el Señor quiere que yo haga. No, eso es un juego. Es una manera lúdica quizás de leer la palabra de Dios. No le vaya a pasar lo que le sucedió a un buen amigo que estaba sufriendo de un problema, un poco medio deprimido estaba porque no resolvió un problema. Y entonces yo voy a buscar en la Biblia la solución. Seguro que lo que yo abra, en lo que ahí aparezca en la Biblia, eso es lo que el Señor me va a decir para yo solucionar este problema que me tiene atosigado. Y abrió, puso la mano, el dedo en un texto de la Biblia y decía y Judas se suicidó. ¡Ay caramba! Después andaba todo angustiado. ¿Debo suicidarme o no debo suicidarme? Yo recuerdo que yo le decía no seas tan tonto. Eso Dios no quiere porque Dios quiere siempre la vida, el perdón de los pecadores. Debemos evitar el alejamiento de la realidad. Nosotros tenemos que leer la Biblia en nuestra realidad, pero teniendo en cuenta también que iluminó la realidad humana sin infantilismos, pensando que todo lo que yo haga o no haga depende de lo que diga el texto bíblico. Y hay que leerla críticamente, es decir, con sentido de interpretación, descubriendo qué significa tal palabra, qué significa tal evento, qué significa tal cosa. Por eso hay que leerla con calma y leerla sobre todo para aplicar la enseñanza en la vida, en el testimonio. Bien, estamos llegando al final de este encuentro. Queremos recordarles que ya a partir de que termine este encuentro vamos a colocar en la página web que ya todos conocemos, la vuelvo a repetir, diócesisdesancristobal.online para los que saben inglés online, diócesisdesancristobal.online. Ahí va a estar colocado el esquema de lo que hemos dicho y unos textos de apoyo, algunos de la palabra de Dios y de algún autor. Ahí están las referencias, pueden leerlo perfectamente. Y les recordamos el correo electrónico caminosintro arroba gmail punto com. Ya a partir de mañana, o sea, de la próxima sesión, vamos a tener ya un poco más clara, porque están en este momento los técnicos están haciendo el montaje de ello, de cómo vamos a inscribirnos y cómo vamos a participar en algunas pruebas, algunos pequeños test para aquellos que requieran o quieran tener un certificado. Hoy nos hemos dado la tarea de conocer un poco lo que es la Biblia, el fundamento de todo lo que es el Nuevo Testamento. Para la próxima sesión, vamos a estudiar un poco las líneas generales del Nuevo Testamento, su relación con el Antiguo Testamento y la composición del Nuevo Testamento, la composición, cuáles son los libros, etcétera, qué significa más o menos cada uno, aunque después lo especificamos posteriormente. Los saludo y nos seguimos encomendando. Y no se olviden, no se olviden de algo importante. El Espíritu Santo inspira, ¿no? Es el que le da esa capacidad al autor sagrado de que cuando escribe, pues traduzca en términos humanos la Palabra de Dios. Inspira a la Iglesia para que reconozca cuáles son los libros inspirados de la Palabra de Dios, la Biblia, y nos inspira a nosotros para reconocer en esa Palabra de Dios, reconocer en esa enseñanza, en esa verdad que se transmite la riqueza viva que nos transforma y que nos hace testigos del Señor. Que Dios nos siga bendiciendo, que la Virgen de la Palabra, de la Escucha de la Palabra, Nuestra Señora de la Consolación, nos acompañe. Que Dios nos bendiga. Hasta la próxima. Muchos saludos para todos ustedes.